¡Suscríbete! Todo es viento Una sombra Que va sola Y en la soledad Mis feras de andar Mordiendo el silencio Que no supe descifrar Curso natural Ritos al partir Brazos de madera Que no puedan oxidar Tómalo un tiempo Todo es viento Una sombra Que va sola Toma el tiempo Todo es viento Una sombra Que va sola Que va sola Una sombra Que va sola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No, no quiero dejarlo así Las cosas que no olvidé Un cuerpo que no entendí No, no, no quiero dejarlo así Tu cuerpo escapándose Tu cuerpo escapándose No, no, no quiero dejarlo así Animales, no, no quiero dejarlo así Frio si te enís Frio si te vas Frio si volviendo Si volviendo Me me lleva Si volviendo No, no quiero dejarlo así Frio si te vas No quiero dejarlo así No quiero dejarlo así Amén. 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 Muchas gracias.